Se abre la sesión pública para dar posesión de su plaza de académico de número al señor don Miguel Saez Sagaseta de Ilurgoz. Don José III y don Santiago Millón Machado pueden introducir en el salón al académico electo. Tiene la palabra don Miguel Saez. Señor director, señoras y señores académicos, señoras y señores. Tal vez la primera experiencia de todo lo que se incorpora a esta Real Academia sea el asombro al conocer los nombres de quienes ocuparon antes el sillón adornado con una letra mayúscula o minúscula que por azar le ha correspondido. Al asombro sucede el espanto, cómo estar a la altura de los que le precedieron. Afortunadamente, existe de antigua la costumbre de que los nuevos miembros recuerden en su discurso de ingreso la figura de su antecesor o sus antecesores, lo que constituye un saludable y ejercicio de humildad y que sirve para mostrar públicamente la continuidad de la institución. En mi caso, el sillón B minúscula que se me ha asignado estuvo ocupado desde 1996 hasta su fallecimiento en 2011 por el almirante don Eliseo Álvarez Arenas y cumplo con el mayor agrado y respeto el deber que me incumbe dedicándole mis primeras palabras. Eliseo Álvarez Arenas, como yo, nació en el norte de África. Él en Ceuta, yo en Larache. Su padre, como el mío, fue general del ejército de tierra, pero ahí acaban las coincidencias. Él ingresó muy pronto, a los 18 años, en la Marina e hizo una brillante carrera que lo llevó desde el mando de la fragata Cataluña, de la que fue primer comandante, hasta con el paso de los años, el de la flota española y, al término de su vida militar, el alto puesto de capitán general de la zona marítima del Cantábrica. Yo conocía rasgos generales, su trayectoria como marino, pero salvo algún artículo publicado en la prensa diario, desconocía por completo su obra de escritor y pensador. Sucederon en la academia, ha hecho que remedie esa falta imperdonable y me ha permitido familiarizarme con su elocuente prosa en la que con frecuencia resuenan ecos de Ortega y Gasset y que refleja en todo momento su inmensa cultura. Como dijo don Pedro Reni Entralo en su discurso de contestación al de ingreso de don Eliseo Álvarez Arenas en esta Real Academia, el tema constante del almirante fue el mar, desde dos puntos de vista, el de marino y el de español. Entre todos sus libros, el propio almirante valoraba especialmente su idea de la guerra y con razón, porque, como él decía, es el más profesional, denso e importante. Sin embargo, decía también que le gustaría que lo leyeran los no profesionales de las armas, porque comprender la guerra es la mejor manera de evitarla. A pesar de ello, debo confesar que mi preferencia se dirige a uno de sus primeros libros, El español ante el mar. En él se manifiesta ya su clara posición ante España, se esboza la visión histórica y estratégica que desarrollará en obras posteriores y se aprecian su talante y talento poéticos. Así, por ejemplo, cuando describe lo atlántico y lo mediterráneo. Lo atlántico es bruma y viento duro, agua frecuente y ola larga y poderosa, masa acuosa, cansada de recorrer el océano, originada en remoto confín. Lo mediterráneo es claridad y céfiro blando, lluvia escasa y onda estrecha y empenachada de espuma grácil y ligera. Tiempo local de variación rápida. Hay también un Álvarez Arenas periodista, divulgador, muy ameno, que es el que aparece en multitud de artículos publicados en la revista de Marina y, sobre todo, en el diario El País. Su temática es variada y oportuna al compás de los acontecimientos. A veces se muestra claramente orteriana. Otras es casi que vedesco. El futuro es lo real. El pasado fue. El presente no es sino fugacidad. El futuro es siempre. Tal vez por eso se pueda decir con lógica que el tiempo es futuro. En ocasiones es tajante, como en su artículo, El mar, necesidad radical. O se muestra históricamente decepcionado. Lo En ese legado orteriano dice hay mucho de profecía. Esta es diversa y amplia, pero hay dos decires de Ortega que convienen ahora con más oportunidad que otros. Europa ha sido siempre una pluralidad de naciones dirigida por una de ellas. Eso que ha sido Europa lo seguirá siendo todavía un largo, muy largo rato, bien que tomando esa plural convivencia de alguna forma nueva. Con todo, para conocer a don Eliseo Álvarez Arenas, creo que el mejor texto es su canto al mar. Es decir, el discurso que leyó en esta casa el 4 de febrero de 1996. He dicho discurso, pero el texto es exactamente lo que su título indica, un auténtico canto, un verdadero poema, no por lírico, menos didáctico y profundo. En él recuerda el almirante que desde hace varios siglos el español ha distinguido siempre entre el mar y la mar, por más que no siempre lo haya hecho de igual forma y con sentido idéntico o por lo menos semejante. El mar es lo inmenso, lo alejado, lo abstracto si se quiere, lo que verdaderamente es en lo cósmico y en lo telúrico, en lo bíblico y creacional, en lo teórico e ideal. La mar es, en cambio, lo relativamente reducido, lo dimensionado en física, lo cercano al hombre de mar que distingue entre el mar y la mar misma. Porque el mar es lo que es. La mar es eso en lo que se está. El almirante de Álvarez Arenas, como buen marino, sabía cuándo hablar del mar y cuándo de la mar. Rafael Alberti, marinero en tierra, se dejaba guiar solo por su instinto poético. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Y un excelente poeta malagueño nacido en la selva negra, José Oliver, quiso una vez remediar lo que se le antojaba una deficiencia grave de la lengua alemana, la falta de una palabra femenina para designar el mar. Por ello creó la palabra merin, di merin, que complementa al asexuado mea, das mea, y recordaba lo que contaba su abuelo pescador. Cuando los pescadores de Málaga volvían al amanecer con las redes repletas, hablaban de la mar. Si volvían con las cestas vacías, decían el mar. Sin embargo, aunque en otras épocas se solía discutir largamente sobre el sexo de los ángeles, no creo que deba ocuparme ahora más detenidamente del sexo de los mares. No son precisamente expertos en términos náuticos lo que ha faltado en la academia, que, como recordaba la Ina Interalgo, siempre ha contado con marinos de bien probada competencia. Y habría que mencionar a sí mismo a quienes, por otras razones, poseen sobrados conocimientos en la materia. Pienso, por ejemplo, en don Javier Maríes, que ha dicho de su traducción de El espejo del mar de Joseph Conrad, un verdadero repertorio del más complejo vocabulario marinero, que considera ese libro, cito, todavía más propio que cualquiera de mis novelas, cuentos o artículos, y además, huelga decirlo, infinitamente mejor que todos ellos, juntos o por separado y sin excepción. Curiosamente, el almirante Alba de Zerenas comienza su último libro, Desde el pensar al hacer, de 1997, con una expresión que no es náutica, sino aeronáutica, y que el diccionario de la academia recoge. Se trata ahora de rizar un extraño rizo, dice don Eliseo Álvarez Zerenas. La definición de rizar el rizo que da el diccionario es imaginativa, pero probablemente mejorable. Hacer dar al avión en el aire una como vuelta de campana. La expresión aparece en él ya en 1925. Confieso que mi primera intención al tratar de buscar un tema para este discurso fue hablar del vocabulario aeronáutico. Durante más de treinta años he pertenecido al cuerpo jurídico del ejército del aire y mi afición a los aviones se remonta a mi infancia. En mi primer destino como teniente auditor en la zona aérea de Baleares aprendí a volar y también a respetar virtudes que hoy parecen extrañamente obsoletas, como la lealtad y el compañerismo. Leía sin pausa literatura aeronáutica y revistas de aviación y mi vocabulario aéreo, que antes se basaba en dudosas producciones de Salgari, el capitán Luigi Mota, o lo que era peor, Bill Barnes, el aventurero del aire, se fue refinando. Parece evidente que no existe un lenguaje del aire que tenga la inmensa riqueza del lenguaje del mar. Sin embargo, parece evidente también que debería revisarse el diccionario de la academia desde el punto de vista aeronáutico, añadiendo términos o giros habituales y corrigiendo definiciones, pero esto es algo que naturalmente no puedo hacer ahora. Por ello, quisiera emplazarme a mí mismo para realizar un examen pausado de la terminología del vuelo, de los convenios aéreos, del transporte aeronáutico, del aeromodelismo y de los nuevos artefactos voladores, como parapentes, alas delta o ultraligeros, sino olvidar esos temibles drones que probablemente acabarán siendo en español drones. En cualquier caso, como mis agradecimientos son tantos, que si los dejara para el final de mi discurso se convertirían en una retadilla insoportable, quiero desde ahora agradecer a mis compañeros del ejército del aire, jurídicos o no, todo lo que en su día me enseñaron y enviar también un cordial saludo a los del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa, al que pertenecía cuando, siendo ya general, me retiré. Hora es ya, sin embargo, de explicar el título elegido para este discurso, que es el nada original de servidumbre y grandeza de la traducción. Hay en él claras resonancias de la miseria y esplendor de la traducción de Ortega y Gasset, pero me gusta más el mío, porque la traducción es, en todas las acepciones de la palabra, una manera de servir y porque espero poder demostrar, antes de que mi discurso acabe, la certeza del conocido dicho atribuido a José Saramago de que si los escritores hacen la literatura nacional, los traductores hacen la literatura universal. Servidumbre y grandeza, no hace falta decirlo, se inspira en la servitud de grandeur militaire de Alfredo de Vigny, antes se decía Alfredo de Vigny, que en 1935 escribió unas tristes memorias bien traducidas en 1939 por Alfonso Nadal con el acertado título de Servidumbre y grandeza de las armas. En realidad es difícil decir nada nuevo sobre la traducción. Se ha dicho de ella, sin distinguirla de la interpretación de lenguas, que es con la prostitución la profesión más antigua del mundo, aunque está peor pagada. E incluso ha habido quien ha afirmado que traducción y prostitución son una misma cosa, porque consisten en definitiva en hacer por dinero lo que se debiera hacer por amor. No obstante, para acometer en serio el tema de la traducción, habría que comenzar sin duda por la archicitada declaración de Jorge Luis Borges. Ningún problema tan consustancial con las letras y su modesto misterio como el que propone una traducción. De todas formas, es más fácil hablar mal de algo que, bien, y por eso, para empezar lanzando una andanada por debajo de la línea de flotación, nada mejor que invocar al terrible Thomas Bernhardt. En sus conversaciones con Christoph Leisman, Bernhardt expresa claramente su opinión. Un libro traducido es como un cadáver mutilado por un coche hasta quedar irreconocible. Se puede buscar los pedazos, pero ya no sirve de nada. La verdad es que los traductores son algo horrible. Pobre gente que no recibe nada por su traducción. Los honorarios más bajos, algo que clama al cielo, como suele decirse, y ellos hacen también un trabajo horrible. Así que, en cierto modo, todo se equilibra. Cuando se hace algo que no vale nada, no se debe recibir nada por ello. Ortega y Gasset presenta un panorama algo menos desolador. José Ortega y Gasset publica en La Nación de Buenos Aires en 1937 su justamente famoso ensayo Miseria y Esplendor de la Traducción. No obstante, preciso es reconocer que en él habla más de la miseria que del esplendor. Dice Ortega. La traducción no es un doble de lo original. No es, no debe querer ser la obra misma con léxico distinto. Yo diría la traducción ni siquiera pertenece al mismo género literario que lo traducido. Convendría recalcar esto y afirmar que la traducción es un género literario aparte, distinto de los demás, con sus normas y fidelidades propias. Por la sencilla razón de que la traducción no es la obra, sino un camino hacia la obra. En el orden intelectual, añade Ortega, no cabe faena más humilde. Sin embargo, resulta ser exorbitante y no deja en buen lugar a los traductores. Escribir bien implica cierto radical de nuevo. Ahora bien, el traductor suele ser un personaje apocado. Por timidez, ha elegido esa ocupación, la mínima. El guatemalteco Augusto Monterroso, aunque en esa misma línea, será luego mucho más magnánimo. Desde que por primera vez traté de traducir algo, me convencí de que si con alguien hay que ser paciente y comprensivo, es con los traductores, seres por lo general más bien melancólicos y dubitativos. Curiosamente, las ideas de Ortega sobre la traducción se acercan a las que luego expondrá Vladimir Nabokov, del que hablaré más adelante. Dice uno de los personajes que aparecen en la última parte del texto de Ortega. Imagino, pues, una forma de traducción que sea fea, como lo es siempre la ciencia, que no pretenda garbo literario, que no sea fácil de leer, pero sí que sea muy clara, aunque esta claridad reclame gran copia de notas al pie de la página. En un discurso en el que pretendo hablar no solo de la servidumbre de la traducción, sino también de su grandeza, resulta imposible no aludir a la Escuela de Traductores de Toledo para don Gregorio Marañón una de las tres aportaciones esenciales de España a la historia de la humanidad. Las otras dos son el descubrimiento de América y el enriquecimiento de la mística universal. Sin embargo, la verdad es que sabemos poco de los traductores, si es que ya se llamaban así, de esa famosísima escuela, de la que se ha dicho, sin embargo, que no fue una verdadera escuela, ni estrictamente de traductores, ni tampoco de Toledo, sino también de Tarazona, Ripol, Tudela y otros lugares. No es posible, sin embargo, despachar con un par de frases frívolas lo que fue la traducción en España en los siglos XII y XIII y resulta imprescindible remitirse al respecto a don Valentín García Llebra, que en su libro En torno a la traducción describió completamente el esplendor y eficacia de la traducción en esos tiempos. Por mi parte, quisiera mencionar al menos el nombre del arzobispo Raimundo, fundador de la Escuela de Estudios Arábicos Latinos, convertida luego en Escuela de Traductores, y aunque solo sea como homenaje al inolvidable personaje creado por don Antonio Mingote Barrachilla, más conocido por Mingote, al canónico Domingo Gonzalvo, también llamado Gundisalvo, que fue un gran impulsor de la Escuela de Toledo. A lo largo del siglo XVII se va diferenciando al traductor del intérprete. El término traductor aparece documentado en el Tesoro de la lengua castellana de Covarrubias de 1611, en donde bajo el lema traducción se dice, si esto no se hace con primor y prudencia, sabiendo igualmente las dos lenguas y trasladando en algunas partes, no conforme a la letra, sino según el sentido, sería lo que dijo un hombre sabio y crítico, que aquello era verter, tomándolo en significación de derramar y echar a perder. Sin embargo, como ha observado don Pedro Álvarez de Miranda, traducir y traducción se documentan hacia 1442 en Juan de Mena, y ya en 1508, un siglo antes de que Covarrubias compilara su tesoro, Francisco de Ávila se había referido a Fray Ambroseo Montesino como traductor del Cartuján. Ahora bien, ¿qué pensaba Cervantes, por ejemplo, de la traducción, de los traductores? ¿Cómo es posible que no conozcamos siquiera el nombre del supuesto autor de gran parte de la obra más famosa de la literatura española? Los pasajes en que Cervantes habla de la traducción en el Quijote han sido mil veces analizados y comentados. Sin embargo, es un hecho que ese morisco aljamiado de que habla el capítulo noveno del Quijote no tiene nombre conocido. La metáfora de los tapices del revés en que se habla luego en el capítulo 62, durante la visita a una imprenta en Barcelona, no es de Cervantes. Aparece ya 13 años antes de la publicación de la primera parte del Quijote en la prefación al lector de la arte poética de Horacio, traducida de latín en español por don Luis Zapata, Lisboa, 1592. Pero da igual, las palabras de Cervantes son muy claras. Os haré yo jurar, dijo don Quijote, que no es vuestra merced conocida en el mundo, enemigo siempre de premiar los floridos ingenios ni los loables trabajos. Qué de habilidades hay perdidas por ahí, qué de ingenios arrinconados, qué de virtudes menospreciadas. Pero con todo esto me parece que el traducir de una lengua a otra, como no sea de las reinas de las lenguas griega y latina, es como quien mira los capites flamencos del revés, que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las escurecen y no se ven con la lisura y tez de la haz. Y el traducir de lenguas fáciles ni argüye ingenio ni elocución, como no le argüye el que traslada ni el que copia un papel de otro papel. En definitiva, Cervantes distingue entre la traducción, sobre todo del griego y el latín, que considera una noble ocupación del escritor, y la profesión del intérprete, traductor, trujamán, dragomán o faraute que hace su humilde oficio por dinero o, como en el caso del Quijote, por unas arrobas de pasas y unas fanegas de trigo. En realidad, Cervantes comparte plenamente las ideas de su época sobre la traducción. De una época en la que, por cierto, casi todos los escritores, bien o mal, traducían. Ahora bien, como dice Ruiz Casanova en su aproximación a la historia de traducción en España, la opinión común era que los traductores son para unos corruptores de la lengua castellana y deturpadores de las obras que traducen, y para otros ingenuos dedicados a una tarea imposible. Es cierto que Cervantes salva a dos famosos traductores, el doctor Cristóbal Figueroa, traductor del pastor Fiddle de Batista Guarín, y sobre todo Juan de Haurin, traductor del Aminta de Torcuato Tassel, y al parecer buen amigo del propio Cervantes. En el capítulo segundo del viaje al Parnaso, Cervantes le dedica un poema. Y tú, don Juan de Jauregui, que a tanto el sabio curso de tu bruma aspira que sobre las esferas le levanto, aunque Lucano por tu voz respira, déjale un rato y con piadosos ojos a la necesidad de Apolo Mida, que te están esperando mil despojos de otros mil atrevidos que procuran fértiles campos ser, siendo rastrojos. La traducción aparecerá otras veces en la obra literaria de Cervantes. No obstante, Michel Monet, de la Universidad de Cainoble, subrella que la labor del traductor se venía desprestigiando en España. Como trabajo literario se la consideraba allá de trabajo servil y de pocos méritos. Y por si fuera poco afirmada, la problemática de la traducción queda estrechamente vinculada en los textos cervantinos con rasgos y conceptos más bien negativos, como el equívoco y la mentira, la falsificación y el plagio. El propio Buscán, modelo de traductores, se muestra escéptico. En la dedicatoria a doña Jerónima Valoa de Almogábar, de su traducción de Il Cortillano de Baltasar de Castiglione, dice que siempre consideró vanidad baja y de hombres de pocas letras andar romanzando libros, que aún para hacerse bien vale poco, cuanto más haciéndose tan mal que ya no hay cosa más lejos de lo que se traduce que lo que es traducido. Y casi un siglo más tarde, en 1521, López de Vega escribe en la Filomena, plegue a Dios que yo llegue a tanta desdicha por necesidad que traduzca libros de italiano a castellano, que para mi consideración es más delito que pasar caballos a francia. Parece pues evidente que los tiempos no valoraban demasiado la labor del traductor ni la traducción profesional. Menos mal que al terminar el episodio de la visita a la imprenta, don Quijote dice, y no por esto quiero inferir que no sea loable el ejercicio del traductor, porque en otras cosas peores se podría ocupar el hombre y que menos provecho le trujese. Habrán de pasar siglos antes de que Huerte escriba, también en tono condescendiente, pero con mayor justicia. Porque se diga lo que se diga de la insuficiencia de la traducción, esta es y sigue siendo una de las ocupaciones más importantes y más dignas del intercambio mundial. Parece llegado el momento de decir algo a favor de la traducción, o al menos de una forma de traducción, la documental practicada en los organismos internacionales. Debo adelantar que, aunque mi contacto con las Naciones Unidas haya sido casi constante desde 1965, fecha en que tras superar un examen ingresé en ellas como funcionario, los datos que puedo ofrecer se basan casi exclusivamente en mi propia experiencia. Y pido perdón por tener que recurrir a mi biografía personal, lo que volverá a ocurrir a lo largo de este discurso. La resolución 32 del primer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946 recordó que la Conferencia de San Francisco de 1945 había adoptado una resolución según la cual el artículo de la Carta relativo a la admisión de nuevos miembros no se aplicaría a aquellos estados, comillas, cuyos regímenes se hubieran instalado con el apoyo de las fuerzas armadas de países que lucharon contra las Naciones Unidas. El idioma español, sin embargo, no corrió nunca peligro de no ser admitido como idioma oficial de la organización, dado que más del 30% de los países que asistieron a la conferencia eran de habla española. Con todo, la realidad es que España no tuvo voz, aunque México se la prestara durante algunos años. Lo cual no quiere decir que exiliados españoles no participaran desde el primer momento en las actividades de la organización, porque, como es sabido, la guerra civil española irradió hacia el exterior un número impresionante de republicanos, muchos de ellos de gran nivel intelectual. Debo destacar la importancia que ha tenido siempre en la traducción al español en las Naciones Unidas, el exilio. Y no solo el que fue consecuencia de la guerra civil española, sino también el exilio argentino, el uruguayo, el chileno, el exilio cubano. Y si se añada a las Naciones Unidas, en sentido estricto, la constelación de organismos especializados pertenecientes a su familia de organizaciones, la dispersión de los traductores de habla española por el mundo resulta asombrosa. Una consecuencia de una dificultad de la pluralidad de nacionalidades representadas en la sección de traducción española de las Naciones Unidas es que todos los traductores y revisores tienen que aceptar que el español, el castellano, no es patrimonio exclusivo de ningún país. A partir de 1955, España entró en las Naciones Unidas como miembro de pleno derecho y el número de traductores de nacionalidad española aumentó en consecuencia, pero dado el grado de cohesión entre el español culto de todos los países de habla hispana, nunca hubo dificultades y la sección española cumplió y sigue cumpliendo su segunda misión principal. La primera es facilitar el entendimiento entre los delegados. Segunda misión, que es la de conservar y renovar el idioma español. Además, en su afán por forjar un idioma culto, la sección de traducción ha tenido siempre muy claras dos cosas. Para quién traduce y quién fija las normas de la lengua española. Son, en definitiva, los países miembros los que sancionan o aprueban la terminología, en primer lugar, en lo que se refiere a sus propios nombres. Por otra parte, la sección acata en principio todas las decisiones de la Real Academia Española, por ejemplo, en materia de ortografía de sus nombres, pero sólo como se sorrabiaba recientemente en una nota terminológica emanada de la organización, a reserva de la opinión decisiva de los países interesados. Mi llegada a las Naciones Unidas de Nueva York tuvo para mí dos efectos importantes. En primer lugar, comprendí, no teórica, sino prácticamente, que el español no era la lengua de España y los españoles, sino la de 22 países y cientos de millones de personas. Y luego aprendí rigor. No se podía traducir cualquier cosa por simples preocupaciones estilísticas. Respeto a los precedentes, sin prejuicio de proponer las innovaciones que se estimasen necesarias. Y responsabilidad. Las consecuencias de las resoluciones de la Asamblea General, o sobre todo del Consejo de Seguridad, podían ser muy graves en todos los órdenes. El nivel de mis compañeros, no sólo los veteranos, sino también muchas veces los recién llegados, hacía que la sección fuera, para mí, un lugar donde aprendí a diario a escribir español. Y muy pronto adopté como máxima el viejo proverbio castellano que tituló en Valencia António Machado en el Congreso Internacional de Escritores de 1937. Nadie es más que nadie. Aunque había pasado ya por un par de universidades españolas, las Naciones Unidas fueron para mí, en todos los sentidos, mis universidades para utilizar la expresión de Máximo Gorky. Y el actual, el antiguo manual de instrucciones para los traductores de la organización recogía tres principios que como guía me siguen pareciendo plenamente válidos para cualquier tipo de traducción y organización. Uniformidad terminológica, claridad sintáctica y concisión estilística. Un día me di cuenta de que aquellos documentos que traducía muchas veces áridos eran también literatura. ¿Cuál sería la valoración del traductor de las Naciones Unidas en la escala que va de la servidumbre a la exaltación? Por un lado, se trata de un traductor excepcional por el simple hecho de estar bien remunerado. Además, sabe que trabaja para una causa noble. Sin embargo, la verdad es que dista mucho de ser un hombre libre. Teóricamente, al menos, todo su tiempo está al servicio del secretario general de las Naciones Naciones Unidas y el anonimato de su tarea es casi absoluto, aunque puedan exigirsele por ella responsabilidades. Por otra parte, y por encima de sus propias convicciones, debe someterse en cuestiones lingüísticas a lo que decidan los delegados de los países de la organización. Es decir, se trata de una profesión que tiene también sus luces y sus sombras. Sea como fuere, quiero expresar aquí y ahora. Mi agradecimiento sincero a mis colegas de las Naciones Unidas, que en Nueva York, en Hebra, Viena y en realidad en el mundo entero me enseñaron todo lo que sé, poco o mucho sobre traducción. En 1985 yo enseñaba teoría de la traducción en el Instituto de Lenguas Modernas y Traductores de la Universidad Complutense de Madrid. Mi predecesor, que se jubiló entonces, fue don Valentín García Llebra y mi sucesor, luego, don Javier Marías. Lo que he unido a que el instituto había sido creado y dirigido por don Emilio Lorenzo, parece indicar que esa institución es una buena cantera de académicos. El libro de cabecera de mis alumnos, todos ellos graduados universitarios, era la teoría y práctica de la traducción de García Llebra. Yo me dediqué también a enseñarles teoría y, sobre todo, práctica de la traducción. El primer día de clase les dicté la frase inmortal de Mephistófeles. Gris, caro amigo, es toda teoría y verde el árbol dorado de la vida, pero jamás volvía a repetírsela. En aquella época, los estudios de traductología estaban casi en sus comienzos. Mounin y Steiner eran imprescindibles, Vinay, Darvinay también, y pronto llegó el deslumbramiento del gran Antoine Bergman. En los años que siguieron, en realidad hasta ahora, las teorías se multiplicaron y las facultades de traducción e interpretación proliferaron en España. Hoy, después de estudiar mucha teoría y teorías de la traducción, estoy convencido de que posiblemente nunca tendremos una teoría de la traducción que valga para todo y para todos. Creo que cada nueva teoría complementa las anteriores, iluminando nuevas facetas. Klaus Reichert ha sido más pesimista. No hay ningún método de traducir, ninguna teoría. Toda teoría puede refutarse con otra. Todo método vale solo para el ejemplo con que se quiere demostrar. Ahora bien, ¿qué puede significar la teoría para la independencia? Para la afirmación del traductor y la traducción? Hay dos autores que me gustaría traer ahora a colación, Benjamin y Nabokov. Walter Benjamin es quizá el teórico de la traducción más citado del mundo, muy especialmente por su ensayo La tarea del traductor. Paul de Manne dijo una vez que en la profesión no eres nadie a menos que hayas dicho algo sobre ese texto. Aunque no se trate precisamente de una prosa diáfana, para Benjamin parece haber algo indudable. Cada nueva versión de una obra en otra lengua prolonga su supervivencia y la presenta de una forma distinta. En definitiva, si su afirmación se completa con las teorías que expone en otros ensayos, no resulta demasiado atrevido llegar a la conclusión de que para él una obra literaria es esa obra más sus traducciones a los distintos idiomas. Todas las versiones son equivalentes y ninguna de esas versiones y ninguno de sus autores es superior a los demás. En cuanto a Vladimir Nabokov hay que situarlo claramente en el bando de la servidumbre de la traducción. No es casual que escribiera un artículo titulado precisamente The Servile Path, la senda servil. Al menos en su traducción de Eugenio Onyegin de Pushkin, Nabokov rechaza todo lo que no sea la más pedestre fidelidad. Su trabajo es un trabajo de eslavista para eslavos, casi se podría decir de esclavista para esclavos. Como el mismo Nabokov confesó una vez en una entrevista en 1962, a la fidelidad de la transposición lo he certificado todo. Elegancia, eufonía, claridad, buen gusto, uso moderno e incluso corrección gramatical. Como él dice, su ideal eran las notas copiosas, notas que se alcen como rascacielos hasta lo alto de las páginas, dejando solo el flucor de una línea textual entre el comentario y la eternidad. No está muy lejos de las tesis de Ortega y no resulta muy animador para un traductor que aspire a ganarse la vida con su oficio. En realidad, hay que recurrir a Borges para liberar al traductor de su condición de siervo, lo que puede tener consecuencias imprevisibles. Sin embargo, antes de hablar de Borges, quisiera hacer una breve alusión a Suzanne Gilles Lavigne, profesora de la Universidad de California. Su libro, The Subversive Scribe, tiene un título provocativo, literalmente sería La escriba subversiva, aunque podría traducirse muy libremente como La queriada respondona. Está dedicado todo a la descripción de sus traducciones con y de Guillermo Cabrero Infante, Severo Sarduy y Manuel Puig, autores no precisamente fáciles de traducir. A pesar del título, Lavigne reclama su condición de colaboradora y no de sirviente. Su intención es hacer al traductor visible y comprensible. Y ya en el prefacio del libro se pregunta ¿qué es un traductor? ¿Erudito, lingüista, embaucador, traidor, conquistador o simplemente, como ha insinuado Gregory Rabasa, un escritor tímido? Lavigne se contesta a sí misma diciendo que el traductor puede ser todos esos personajes, pero ella o él tiene que ser escritor. En cuanto a Borges, más de un estudioso ha señalado que en realidad su obra entera gira en torno al problema de la traducción. Y Alan Powles ha observado que la obra de Borges abunda en esos personajes subalternos, un poco oscuros, que siguen como sombras el rastro de una obra a un personaje más luminoso. Traductores, exégetas, anotadores de textos sagrados, intérpretes, bibliotecarios, incluso laderos de guapos y cuchilleros. Borges define una verdadera ética de la subordinación en esa galería de criaturas anónimas, centinelas que custodian día y noche vidas, destinos y sentidos ajenos, condenados a una fidelidad esclava o, en el mejor de los casos, al milagro de una traición redentora. Forma de ficción parasitaria, la traducción es el gran modelo de la práctica borgeana. Las ideas, luminosas ideas de Borges sobre la traducción, se encuentran espartidas por toda su obra. Mención aparte, merece, sin duda, el Pierre Menard, autor del Quijote, para George Steiner, probablemente el más agudo y denso comentario que se haya dedicado al tema de la traducción. La historia que relata ese ensayo es conocida. Pierre Menard, dice Borges, no quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica de lo original. No se proponía copiarla. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra y línea por línea con las de Miquel de Cervantes. Sergio Weisman, buen conocedor de la obra de Borges, dice que con demasiada frecuencia se juzga que la traducción propiamente dicha conduce a copias inferiores a lo original. Mediante una inversión que nos obliga a repensar los conceptos en juego, Borges desplace el acento. Sugiere que no hay texto definitivo, solo borradores y versiones. En las versiones homéricas, Jorge Luis Borges deja caer su frase lapidaria. El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio. Por otra parte, en su ensayo sobre los traductores de las mil y una noches, la inmortal Al-Flaela o Al-Layla, Borges, al comparar las diversas versiones, no hace intento alguno de referirlas a lo original, del que parece considerarlas independientes. Cree que las traducciones no tienen por qué ser inferiores a lo original y en las versiones homéricas habla de la superstición de la inferioridad de las traducciones, sosteniendo que el mérito de una traducción no radica en la lealtad, sino en cómo usa el traductor la infidelidad creadora para reinscribir la obra en un contexto nuevo. En cualquier caso, las tesis de Borges, por iluminadoras y geniales que sean, y aunque sirvan para dar al traductor muchas ideas sobre las que reflexionar y para liberarlo de complejos, son peligrosísimas cuando se trata de formar nuevos traductores. ¿Cómo animar a los alumnos a practicar la infidelidad creadora? ¿Cómo defender una mala traducción como equivalente, por lo menos, a una buena? Tal vez las opiniones mucho más reposadas y menos subversivas de Octavio Paz resulten más útiles en la práctica, aunque probablemente sólo en el ámbito de la poesía. Según Francis Aparicio, para Paz, el vigor de la traducción dentro del contexto de la literatura moderna se explica en primer lugar por la gradual desaparición del concepto de autor y autoría que comienza a tomar vigencia desde el movimiento simbolista. Paz estima que es como si el que traduce se reencarnara en el primer autor, tratando de recrear su mundo interno para transponerlo al suyo propio, escuchando la voz de la otredad, que es, a su vez, su propia voz. Para él, cada traducción es, hasta cierto punto, una invención, y así constituye un texto único. ¿Es realmente la traducción un género literario, como afirmó Ortega, o más bien una función especializada de la literatura, como dice Paz, que llama a traducción y creación operaciones gémelas? La veneración del texto exige la fidelidad. Gracias a ese respeto por lo diferente, por el otro, la traducción cumple su tarea civilizadora. El traductor, al reconocer lo otro, se obliga a reconocer que el mundo no termina en nosotros y que el hombre es todos los hombres. Quisiera hacer ahora una breve digresión, también autobiográfica, que, sin embargo, guarda estrecha relación con el estatus del traductor en la sociedad española. ¿Por qué se supone que un traductor debe ser, al menos, idealmente, solo traductor? A finales de los años 70, Jaime Salinas, hijo de Pedro Salinas y gran editor, creó un comité de lectura para la editorial que entonces dirigía. La composición del comité era de lo más diverso. Además del propio Salinas, formaban parte de él Luis Grutisolo, que se trasladaba desde Barcelona para asistir a las reuniones. La invencible pareja de Juanes, es decir, Juan Benet y Juan García Hortelano. Nuevos valores en alza de la literatura española, como un joven Javier Marías y un no menos joven Juan José Millás. Críticos como Rafael Conte, traductores como usted Benítez, Amaya La Casa, Pablo Cerofava, Eduardo Naval o yo mismo. Una jovencísima Michi Straussfeld que revolucionó desde allí y con importaciones alemanas la literatura infantil y juvenil española. Y toda clase de escritores y literatos de paso por matriz, que podían ser un Julio Cortázar o un Vicente Molina Cocho. Lo interesante es que los traductores no desempeñaban solo su función de traductores, sino que actuaban también como exploradores, críticos, descubridores e informadores. Jaime Salinas, que tenía necesidad de expertos en literatura alemana, decidió un día, buenamente, convertirme en uno de ellos, por lo que le estaré siempre agradecido. La consecuencia fue que, para estar a la altura de lo que me pedía, estudié filología alemana en la Universidad Complutense, donde tuve como profesor a don Emilio Lorenzo, a quien estoy también profundamente agradecido, porque no solo fue un magnífico traductor, ahí está su cantar de los nivelungos y sus traducciones de Jonathan Swift, sino también un gran maestro capaz de hacer compatible la más profunda erudición con la mayor amenidad. Mi camino por la germanística acabó llevándome hasta la Deutsche Akademie von Sprach und Dichtung, la Academia Alemana de Lengua y Literatura. Y al respecto debo expresar mi reconocimiento a los académicos que fueron mis introductores. El profesor Hans Martin Gauga, de la Universidad de Friburgo, gran romanista, y el profesor Eustatio Barjau, catedrático de mérito de literatura y filosofía alemanas de la Universidad Complutense de Madrid. No voy a hablar ahora sobre la Deutsche Akademie von Sprach und Dichtung, muy distinta de esta Real Academia española y más centrada en la literatura, pero de composición igualmente heterogénea. Solo quisiera decir que, además de conceder anualmente el premio Wigner, la más alta recompensa de la literatura en lengua alemana, otorga otros premios, entre los que quiero resaltar especialmente el Friedrich Kündelhoff, que lleva el nombre de este gran germanista y que es una recompensa que, destinada inicialmente a la difusión de la germanística en el extranjero, es decir, a profesores universitarios, cambió sus estatutos en 1990 y en la actualidad premia simplemente la difusión de la cultura alemana, lo que ha hecho que recaiga en personalidades como Giorgio Estrella, Máximo Cachari o Imra Gertes, y también, y eso es lo importante ahora, en traductores como reconocimiento a su labor de divulgación. En 2011, el premio correspondió a Celiú Formosa por sus traducciones de literatura alemana al castellano y al catalán y por su labor de difusión del teatro de Bertolt Brecht en España en unos años difíciles. Las declaraciones positivas o negativas sobre la traducción deberían multiplicarse. Rafael Cancino Seséns, gran traductor y uno de los pocos españoles a los que Borges admiraba, nos ha dejado testimonio sobre la vicaria en su tiempo, cuando comprendió que podía ganarse mal, la vida, traduciendo. Yo torcía el gesto, eso de traducir, de verter al propio idioma, a los sentimientos ajenos, era algo secundario, servil. Yo quería expresar los míos. Lo que me interesaría ahora, creo, sería la trágica picaresca actual, pero hablar de ella, repasaría todos los límites de este discurso. Cuando, tras mi época de las naciones unidas, volví a España, me di cuenta de que mi posición como traductor de literatura no era la habitual. Yo tenía otros medios de subsistencia y podía permitirme el lujo de tratar con los editores casi en pie de igualdad. En mi ingenuidad, me imaginaba al traductor como al inca Garcilaso de la Bella ante los diálogos de amor de Leónia Pereira. Luis Loaiza, excelente poeta, novelista, ensayista y traductor peruano, lo ha descrito así. Escribe pausadamente con el libro italiano frente a él. A veces se detiene y pronuncia en voz alta una palabra apreciando su peso, su color exacto, antes de escribirla cuidadosamente con letra tímida y redonda. Al acabar un párrafo, vuelve a leerlo y altera todavía un término asonante. Hace más límite de un adjetivo, somete el ritmo al movimiento general del periodo. No tiene prisa. Unas páginas, unas líneas, le son resultado suficiente si consigue verter en limpia prosa española ese pensamiento que ha frecuentado durante años. O bien, cuando se trataba de traducir clásicos, me inventaba un diálogo con alguna de las mentes más preclaras de la humanidad. El soneto desde la torre de Quevedo, tan bellamente losado por Honduría Villanueva, me parecía reflejar mi situación. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Sin embargo, todo aquello tenía poco que ver con la realidad cotidiana. Y de mis compañeros españoles aprendí, sobre todo, solidaridad. Quisiera evocar ahora a Esther Benítez, que tanto luchó por los derechos del traductor en España. Gracias a ella, hoy tenemos una ley de propiedad intelectual que reconoce, sin lugar a dudas, la condición de autor del traductor. La lucha con editores poco escrupulosos, la reivindicación de derechos que son inalienables, la mención del nombre del traductor en la cubierta del libro que la UNESCO recomendó en Nairobi, nada menos que en 1976, el logro de unas tarifas mínimas, deben inscribirse en la lista de las servidumbres actuales de la traducción. Cuántas veces me he sentido inclinado a decir, a conocer el caso lastimoso de algún colega, Dios, qué buen vasallo, si obviese buen señor, aunque, como en el propio verso del cantar de Niozid, no estuviera claro quién podría ser ese buen señor. El contacto con autores comprende la importancia de la traducción, se sitúa en el otro poquillo de la balanza, el positivo. Personalmente, quisiera mencionar a Gündergrás, cuyas reuniones con sus traductores, su familia ampliada, los llama él, son ya legendarias y a quien me honro en llamar amigo. El Salman Rushdie, para los ingleses Rushdie, para él y para mí Rushdie, uno de los pocos escritores que han reconocido que si en las traducciones se pierde algo, con frecuencia también se gana. En su novela Shame, el narrador dijo, yo también soy un hombre traducido, he sido llevado a través, por lo general se cree que siempre se pierde algo en la traducción, yo me aferro a la idea y aduzco para probarla el éxito de Fitzgerald Hayan, que también puede ganarse algo. Por cierto, Rushdie demuestra su cultura cervantina al llamar Beneongeli al pueblo en el que transcurre en parte la acción de su novela El último suspiro del moro. Un pueblo andaluz, cuyos burrotaxis bastan para identificarlo con mijas, lo que puede plantear la cuestión de si no habría que incluir ese término burrotaxis en el historiario de la Real Academia Española. A Rushdie se debe también un texto estremecedor sobre la muerte de Hitoshi Igarashi, el traductor jabonés de los versos satánicos asesinados. Dice así. No conocía al profesor Igarashi, pero él me conocía porque traducía mi obra. La traducción es una especie de intimidad, una especie de amistad, y por eso lloro su muerte como lloraría a de una niña. Aunque quizás sea poco ortodoxo, quisiera hacer ahora desde aquí un llamamiento a todos los traductores a la lengua española, al castellano, de ambos lados del Atlántico, para que respeten a sus colegas, es decir, para que se respeten a sí mismos. La historia de las traducciones al español en Hispanoamérica y España es larga, y no hay tiempo ahora para exponerla con detalle. Basta decir que tras una época de traducciones españolas en Latinoamérica, en su mayoría pésimas, en los años 20 y 30 del siglo XX, se producen en gran parte como consecuencia de la Guerra Civil Española un florecimiento de la edición y la traducción en la América Latina, sobre todo en la Argentina y México. Y España se alimentó durante 20 años de traducciones de ultramar que, en general, los españoles se hubiéramos considerado bastante malas. Fernando Sábaté, sin embargo, ha hecho el elogio de aquellas beneméritas editoriales y de aquellos no menos beneméritos traductores. Sin el Fondo de Cultura Económica, dice, lo hubiéramos ignorado casi todo en el campo de la sociología, la antropología, la economía y buena parte de lo más importante de la filosofía. Sin la editorial Losada, muchos nos habríamos quedado sin Sábaté, Gide, Kafka, Pasolini y un largo y estimulante etcétera. Gracias a Sour, leímos la dialéctica del luminismo de Adorno y Horkheimer, los primeros ensayos de Walter Benjamin y otros pensadores relevantes en las traducciones de H. Moreno. ¿Qué habría sido de nosotros sin ella y sin Joaquín Mortiz, sudamericana, MC o sino publicado en Argentina y México por Aguilar? Luego los términos se invirtieron en la industria editorial. España se convirtió en una potencia libresca e inundó Latinoamérica de traducciones allí consideradas casi siempre deleznables, lo que provocó, lo que prolongó hasta hoy los desencuentros. Los españoles aceptan encantados cualquier obra teatral de Chekhov con acento porteño y adoran literalmente el cine argentino. Leen sin dificultad, con inmensa y justificada admiración a los grandes autores latinoamericanos. ¿Por qué son incapaces de aceptar que una traducción tenga el acento de algún país de América y, a la inversa, ¿por qué en América Latina se califica a una traducción de mala simplemente por ser española sin atender más razones? Creo que en este aspecto, los productores, lectores y editores de todos los países hispanohablantes deberíamos hacer un acto de contrición. Las traducciones pueden y deben ser criticadas, pero no es la nacionalidad lo que determina su valía, su fidelidad, creadora o no, su estilo, su ritmo, su credibilidad. Al terminar, me doy cuenta de que el título de este discurso era redundante, el tautológico. La grandeza de la traducción estiva precisamente en su servidumbre, pero quisiera subrayar aún esa grandeza. Un hermoso texto de John Donne que siempre me ha fascinado. Forma parte de las devociones para ocasiones que se presentan y pertenece a la meditación décimo séptima. Mi traducción es claramente inferior a la original, dice así. Toda la humanidad es de un solo autor y en un solo volumen. Cuando un hombre muere, no se arranca un capítulo al libro, sino que se traduce a un lenguaje mejor. Y todos los capítulos serán así traducidos. Dios emplea varios traductoras. Algunos capítulos son traducidos por la vejez, otros por la enfermedad, otros por la guerra, otros por la justicia, pero la mano de Dios está en todas las traducciones y esa mano volverá a encuadernar nuestras hojas dispersas para esa biblioteca donde cada libro quedará abierto a los demás. Y ahora tengo que dar todas las gracias que me quedan, que son muchas, que agradezco a mi familia aquí presente. Debo a mi mujer, Vita Levesac, muchas cosas. Y no es la menor el haberme guiado con frecuencia por los bosques impenetrables de la sintaxis alemana. Mi hermana Mercedes y mi cuñado japonés, el profesor Kinyo Kase, son los lazos que me unen al lejano oriente. De mis cuatro hijos, dos varones, dos hembras, solo puedo decir que son, sin lugar a dudas, mis cuatro mejores traducciones. Y de mis innumerables nietos, que sin su entusiasta colaboración, habría terminado un par de meses antes de preparar este discurso, aunque nunca hubiera querido renunciar a ella. Llevo mucho a Polo Xernóñez y a Carlos Fortea, que me ayudaron en mi camino. Y quiero expresar mi agradecimiento muy especialmente a don Luis Gautisolo, a don Margarita Salas, y a don Pedro Álvaro de Miranda, que tuvieron la osadía de proponer mi ingreso en esta así llamada docta institución. Por último, quiero dar las gracias más sinceras a vosotros, señoras y señores académicos de la Real Academia Española, que habéis tenido la generosidad de abrir las puertas de esta casa a quien no es, en definitiva, más que un pobre, aunque orgulloso, traductor. Muchas gracias. Aplausos. 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 Señor director, señores y señoras académicos, señoras y señores, señoras y señores, es para mí un placer más que una obligación hacerme cargo en nombre de la Real Academia Española de responder a las palabras que acabamos de escuchar pronunciadas por Miguel Saenz en el acto de su ingreso en esta institución. Si he sido yo la persona designada para tal tarea, se deberá sin duda al hecho de que forme parte del grupo de académicos que tomó la iniciativa de proponer su nombre para cubrir la vacante dejada por el fallecimiento de don Eliseo Álvarez Arenas, persona de tan grato recuerdo, conciso y afable, pero no por ello menos firme en la defensa de sus opiniones en el ámbito lingüístico. A Miguel Saenz le conocí hace ya muchos años, lectores ambos, como él bien ha mencionado, de la editorial Alfaguara cuando su director literario era Jaime Salinas, aquella Alfaguara cuyas oficinas se llevan situadas en el edificio Torres Blancas, la cubierta de cuyas publicaciones era de color azul cobalto. A partir de entonces, las ocasiones de vernos han sido escasas. Ambos hemos llevado una vida viajera, algo que hace más improbable aún los encuentros. Eso sí, una buena parte de las personas con las que se ha relacionado en su vida profesional son o han sido también amigos o conocidos míos. Desde Eustaquio Barjao o Feliu Formosa, hasta Severo Sarguí, Manuel Puig, Susan Gilles Levin y, sobre todo, Guillermo Cabrera Infante y José Ángel Valente. Pero solo cuando los acontecimientos del 23F supe de su condición de militar, gracias a un comentario pillado al vuelo de alguien que le había visto de uniforme al haber sido movilizado por sus superiores, comandante por aquel entonces, según creo. Quiero decir con ello que nuestra relación se ha desarrollado fundamentalmente a través de la lectura. En una ocasión, por ejemplo, prologué una novela de Thomas Bernhardt, titulada Sí, traducida por él y editada por Anagrama. Queda claro, como el propio Miguel Isáenz ha expuesto con todo detalle, que su presencia aquí y ahora obedece a la coincidencia en su persona de dos facetas tan diversas como complementarias. Su condición de general del Ejército del Aire y su oficio de traductor, sea en diversos organismos internacionales, sea, sobre todo, como traductor de alguna de las cumbres de la narrativa contemporánea. Se restablece así, a partir de este acto, la necesaria continuidad de la presencia en esta institución de un representante de las Fuerzas Armadas, interrumpida durante unos pocos años en el intervalo que va del fallecimiento del general Manuel Díaz Díaz Alegría, en 1987, hasta la elección del almirante Eliseo Álvarez Arenas, en 1996. Con ello se establece, además, una feliz sucesión, en modo alguna premeditada, de la presencia en la RAE de los tres ejércitos, tierra, mar y aire, que conforman las Fuerzas Armadas. ¿Es realmente necesaria la presencia continuada de un militar o un marino, que diría el almirante, en esta casa? Por supuesto. Y es que habrá quien no piense lo mismo, que entienda esa continuidad como un mero fruto de la tradición, una secuela del pasado, un anacronismo del todo innecesario. Pues bien, quien así piense, se equivoca de medio a medio. En la RAE, junto a la presencia de lingüistas, gramáticos, filólogos y representantes de las distintas ramas de la creación literaria, ha sido y es necesaria la presencia de científicos, filósofos, juristas, economistas y demás representantes de los diversos aspectos que configuran la realidad social de España. Y las Fuerzas Armadas constituyen uno de esos sectores imprescindibles, sobre todo en momentos como el presente, sometidas como se hallan a una constante renovación de carácter así tecnológico como geopolítico. Los perjuicios de signo contrario a los que acabo de referirme son probablemente un residuo de los tiempos del servicio militar obligatorio, cuando la mili era considerada una especie de castigo ineludible. Pero si a quienes hicimos la milicia universitaria la experiencia nos hizo ver que la vida no tenía por qué ser confortable, para muchos de los que hicieron la mili normal fue una verdadera escuela, de la que salieron con unos conocimientos que les permitieron abrirse paso en la vida. Yo no sé si en momentos de crisis como el presente la mili no supondría una solución más a tener en cuenta. En definitiva, el servicio militar obligatorio nada tiene que ver con el militarismo. Subsiste, por ejemplo, en Suiza, país que desde sus orígenes no ha participado en guerra alguna. Hablemos ahora del Miguel Sáenz traductor, cuya trayectoria como tal acaba el mismo de exponer. Han llamado mi atención en sus palabras dos cuestiones de carácter conceptual ajenas a sus méritos profesionales, acerca de los cuales quisiera entrar luego en detalle. La primera de ellas se refiere a la disparidad expresiva entre las traducciones realizadas en España y las realizadas en Hispanoamérica. Estas últimas, decisivas para él como para todos en sus años escolares, ya que su publicación se llevaba con frecuencia prohibida en la España de la época. Hay excepciones, como Borges o Octavio Paz, por atenerme a los ejemplos más relevantes citados ya por el propio Miguel Sáenz. Autores cuyas traducciones se hayan tan limpias de localismos como las realizadas, pongamos por caso, por Pedro Salinas, que tradujo en buena parte a Marcel Proust. Y como en ellos, tantos otros casos en los que la obra traducida conserva la misma validez a uno y a otro lado del Atlántico. Pero quisiera destacar que, en todo caso, las peculiaridades de una traducción realizada aquí o allá son casi siempre irrelevantes, perfectamente asumibles y asumidas por el lector. Una buena muestra de la unidad esencial del idioma más estrecha, por ejemplo, que la existente respecto al portugués de Portugal y el de Brasil, que suelen exigir traducciones independientes. La otra cuestión surgida del discurso de Miguel Sáenz implícitamente, que me ha interesado de un modo particular, es la de si traducir poesía plantea mayores dificultades que traducir prosa narrativa. Se supone, claro, que estamos hablando de grandes novelas, de aquellas donde la emoción suscitada en el lector por determinados pasajes se debe a que el autor ha empleado las únicas palabras con las que podía ser dicho lo que dice si pretendía provocar esa emoción en quien leyera tales pasajes. De ahí que yo crea que no, que no es o no tiene por qué ser más difícil traducir poesía que prosa narrativa. La rima, la musicalidad, pueden suponer incluso una ayuda para el traductor en detrimento a veces del significado. Yo siempre he creído que la música, contrariamente a lo que pensaba Berlín, por otra parte gran poeta, es el peor enemigo de la poesía, del mismo modo que la literatura es el peor enemigo de la pintura. Ahora bien, trátese de poesía, trátese de prosa, traducir es un ejercicio de especial trascendencia en nuestro país, al menos respecto a los que configuran nuestro entorno. Hay una frase hecha según la cual España es un país de sordos. En su origen, la frase se refiere, creo yo, a la comparativamente reducida sensibilidad del pueblo español respecto a la música clásica. Pero también puede aplicarse por lo común elevado tono de voz de los hablantes, solo igualado en el ámbito anglosajón, pongamos por caso, a partir del viernes por la noche. Y aún cabe entenderlo en otro sentido, en nuestra dificultad para aprender otros idiomas, otras estructuras lingüísticas, otros acentos. Así las cosas, cuando no se puede leer una obra en su idioma original, solo una buena traducción la pone a nuestro alcance. Con un efecto rebote, si quedamos al margen de lo que se escribe en nuestro entorno, sea por el desconocimiento de idiomas, sea por la ausencia de traducciones, la marginación y el aislamiento se abaten sobre nuestra propia tradición literaria, suscitando juicios de valor ajenas a la realidad de los hechos. España es un país que sin siquiera saberlo entró en estado depresivo a finales del siglo XVII, con la pérdida de toda influencia en nuestro antiguo contexto europeo. Y eso está al punto de dar por buena en ocasiones la propaganda adversa del enemigo. De ahí el fenómeno de los afrancesados a lo largo del siglo XVIII, los que veían en las reglas de Boaló un valor universal como el metro de platino y lidiado, los que por el contrario se sentían más próximo al movimiento enciclopedista y los que con gracia o sin ella se burlaban de unos y otros. en el siglo XIX la situación no hizo sino agravarse con la pérdida de nuestra presencia en América, pese al paulatino restablecimiento de los lazos propios perdón, me salto una línea, pese al paulatino restablecimiento de los lazos propios de una gran familia. Paradójicamente fue la pérdida de las últimas colonias en el 98 cuando pareció iniciarse un proceso de recuperación. Pero, ¿qué fue en el ámbito literario en nuestro siglo XIX? Clarín, Galdós, Becker, gente valiosa, sí, pero algo que en su conjunto no admite comparación con el XIX francés, inglés, alemán, ruso o norteamericano. Una realidad solo al alcance, bien de los escasos conocedores de otros idiomas, bien a través de traducciones con frecuencia poco rigurosas. Valga como inciso, ya que este problema se prolongó, salvo contadas excepciones hasta fechas recientes, que la obra de Kierkegaard que cayó en mis manos cuando estudiante, era semánticamente inadmisible, o que a Heidegger comencé a entenderlo cuando lo leí en francés. De ahí que, volviendo a nuestro 98, con todo y contar con grandes figuras, se halle sobrevalorado respecto a lo que en aquellos años de vértigo, como han sido denominados, acontecía en el resto del mundo, un mundo del que nos llevábamos prácticamente al margen y de que algo similar haya seguido produciéndose con la generación del 27. Por fortuna, cuanto hay de valioso en nuestra literatura reciente, por no hablar ya de la propia del siglo de oro, ha tenido excelentes difusores en los ámbitos universitarios del extranjero, singularmente en Estados Unidos. una realidad indiscutible cuando la generación de intelectuales exilados tras la guerra civil, que no ha perdido continuidad desde entonces con figuras como Claudio Guillén o Gonzalo Sobejano, que tanto han contribuido a mantener vivo el interés por nuestras letras. También es cierto que más de una vez me he topado con profesores que, aparte de desconocer el idioma y la historia del país en el que desarrollan su labor, se obstinan en dar una imagen más bien folclórica del nuestro, pintorescos hasta en su presencia física a fin de parecer más genuinos. Un aspecto más de esa difusa percepción de nuestra realidad histórica que en medios populares lleva a la gente a pasar sin problemas del España no hay más que una al este país no tiene remedio. Y es que, al igual que nos sobrevaloramos, nos infravaloramos. Una situación considerada en sus más diversos aspectos a la que sólo cabe poner remedio con un mayor conocimiento de idiomas y una más amplia difusión de buenas traducciones. Y es aquí donde volvemos a Miguel Saenz y a las razones que han llevado a su ingreso en la RAE. Miguel Saenz es un excelente traductor y como tal ha sido debidamente valorado no ya en España sino también en el ámbito lingüístico de los autores por el traducidos. De ahí que a la vez que es premio nacional por el conjunto de su labor traductora o doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca entre otras distinciones sea asimismo premio nacional austríaco de traducción miembro de la Academia Alemana de la Lengua y medalla Goethe de la República Federal Alemana. Sus traducciones son una verdadera recreación de obras con frecuencia difíciles en las que consigue trasladar al lector español la misma emoción que despierta en el lector del texto original. Conoce un gran número de idiomas pero su labor se ha centrado sobre todo en el ámbito de la narrativa anglosajona y muy en especial de la germánica que si bien arrancó con cierto retraso respecto a otras narrativas del siglo XX en las últimas décadas ha sido la que tal vez ha ofrecido un mayor número de obras relevantes. Me refiero dejando aparte ya a Kafka a novelas de autores como Günter Grass Thomas Merhart o Seval obras algunas de ellas a las que me siento particularmente afín. El hecho de que se trate fundamentalmente de narradores contemporáneos tiene también su importancia en la medida en que así está facilitando al lector el estado de la cuestión en el mundo de hoy. El conocimiento de los clásicos gracias a una serie de colecciones especializadas está ya dignamente garantizado pero no podemos limitarnos al pasado para valorar adecuadamente nuestras propias obras de creación es imprescindible estar al tanto de lo que se crea en nuestro entorno. Alcanzado tal propósito el enriquecimiento es mutuo. El mundo actual se haya más interrelacionado que nunca tanto en lo que se refiere a las identidades que lo componen como el panorama cultural resultante lo que hace más necesario que nunca el mutuo conocimiento. Es en este sentido en el que creo que los méritos que distinguen a Miguel Sáenz pueden suponer una importante ayuda a las tareas de esta casa. Bienvenido sea por tanto al seno de la Real Academia Española. puede acercarse a la mesa don Miguel Sáenz que lo que sea que le haga Aplausos. Puede don Miguel Sáez tomar asiento entre sus compañeros. Se levanta la sesión. Aplausos. 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 Gracias. Gracias.